Y a propósito de las preocupaciones que diferentes fundaciones, colectivos y comunidad en general han expresado frente al cuidado y conservación de los cerros orientales en Bogotá, mañana se estará realizando un plantón a partir de las seis de la mañana en la localidad de Teusaquillo. Sobre las seis de la mañana, colectivos, comunidad y alcaldía locales se reunirán en la transversal 2 Este con calle 67 para salir en defensa de los cerros orientales con la siguiente intención. Para reivindicar el derecho a que los cerros no se vendan porque entre otras cosas son la fábrica natural, el pulmón natural de la ciudad que le produce más tierra, más agua, más aire y por supuesto más vida y por lo tanto no pueden ser objeto de la voracidad del mercado. Habitantes de localidades como Usme, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usaquén, entre otros forman parte de este plantón. Es importante decírselo a los amigos constructores que creen que todo tiene precio y le ponen precio al agua y le ponen precio al aire y le ponen precio a la tierra que ese es un patrimonio de la ciudad, que ese es un patrimonio ecológico de los bogotanos y que lo queremos así para que le reviertan más agua, más aire, más tierra y por lo tanto más vida a los bogotanos. La actividad tiene como objetivo seguir creando conciencia ante la ciudad respecto a la problemática del cambio climático. La humanidad en materia de cambio climático no tiene plan B. Lo que no podemos es llevar al extremo que el mercado le ponga precio a todo, al bosque, al páramo de Sumapaz, al agua, al aire. No.